TVCD Deportiva Online El fútbol de la Liga Menor de la Provincia de Cartago pasa por la pantalla de TVCD Deportiva Este domingo, nueve de la mañana Cancha de Tobosi Escuela de Fútbol de Tobosi versus Walter Academy de Turrialba Nueve de la mañana Este domingo Vívalo, disfrútelo Te invita a TVCD Deportiva